De noche me llama el cell Me envía a la ubicación que no tiene que hablar Es que le llega al hotel Y se quiere ir a ver por si me quiere En el tiempo de la noche a la madrugada Pensando que me trae con tu mano a querer Arriba esta bonita y vivimos en fire Y todo fue de la noche Llevamos tiempo hablando toda la madrugada Pensando que me trae toda la noche a quemar Arriba esta bonita y empiezo en un par Y yo le digo esta magia si tu quieres Me quedé sin batería Te voy cargando y baby llevamos todos el día Hablando de bellaquería, de todo lo que te haría Contigo cheque se va en la encallería Ponte una ruleta baby pa' que también brille Subo una foto pa' que los aires se guían Puma conmigo y se arrebata La nota le di inmediata Chinga como bro ya no es una novata La mía hace una truca que no me ansía Un cuerpo de pastoría Las piernas le temblaban y el minuto se venía Se recuperaba y pa' encima volvía Me tienen chulao escribiendo la gran poesía Voy por el tío, mando a alguien que te recoja Te mando par de fotos, tus telés pa' que tu escoja Me diría que el que quiera de Salomán Quiero que te vuelvas loca por mi Como le hicieron a prender Prendo si no estas, prendo otro si yo no hablo con vos Te hice un foro, te hice un video en los dos Me llama después de la tu para que le eche doy a tu Te quito el panticito mientras enrolo Pero ella sola suena Llámame la foto que tu subas pa' brindar like champán De que ese culo es mío Se enteraron ahora pero ya vamo' a hacer cámara conmigo Ha durado porque nada hemos subido Pero sube el PH antes de llamarla es conmigo porque Y la madre, yo me estoy parlando toda madrugada Me siento que voy a entrar con tu para que no te Arriba el tabón en el bebé, baby no fallas Que todo fuera nada Llevamos tiempo hablando toda la madrugada Pensaba en ti mientras toda la noche quemaba Arrebatado el viaje contigo me daba Y te llamaba Me chingo diferente, por eso te jodo con la mente Dime que quieres pego de frente De tal lugar, pero te da como ese pa' verme Vale, nunca quiste de gente Quiero que tu me dejo, como Jack the Dujaro Bebé, que te da uno burto Con mi cuerpo Y después me arregla el hombro Cuando entera todos los pasos Me quedaba bien fuerte frente del coach Esta noche toca ganar No arregla el tabón en el bebé, baby pushy Y terminó como un momento Si Tú se le dejo, me salve, me faltó Te lo dejo, me faltó Te lo dejo Estás fuera del mismo, fújate pa' mi Esto fue de repente Che Y ahora y siempre Estás dentro de mi cabeza No me sales de la mente Te escribo todos los temas Sin querer el subconsciente Al principio era un rato Ahora te quiero permanente Tienes códigos de pitcher Y subo un par de stories con mis teacher Se pone cinco anillos como pitcher Tienes las dos en baguette Estras no eres portugués Siento que moro por ella Tanto así que me entubes Me llamas FaceTime Por la mañana Dice que es el wake and back time Sale a coger un Sun Time Pa' cogear cuando en el timeline Estas shorty están en su prime time Como llorando el mic line Me la costó, sube el game Que se la voy a dedicar Ahora estoy sentimental Y con rockera voy a rockear Quiero que sepas Que tú no eres la side bitch Y lo juicial Y si no sabían Con los dichos En la suite presidencial Esta rima está ejecuta Así que el de ella voy a abusar Pa' que voy a comprar cordones Contigo monobusar Ella me sabe musar Perfecta es esencial Ella es fina Pero tiene código de residencial Y lo tocó y se siente rara Supe que quería chingarme Y yo se la noté en la cara Ella tiró a matar Como un pulchillo Y yo te dispara Y te gana Le contaste al designer Jessie Prye Pide lo que quieras Que yo lo corteo Tú eres como un Grammy Mami contigo tranteo Y te cuido más a ti Que a mí mismo de los feos Y al que te toque a Barbie Le baja malteo Entonces Dime 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 ¡Suscríbete al canal!